Lo que más nos sigue llamando la atención es que lamentablemente las administraciones no han tomado conciencia de que el estado de conservación de nuestra red de carreteras es mala y que eso no en ningún caso ayuda a mejorar los niveles de siniestralidad. Sin duda creemos que es una muy mala noticia y que queremos que todas las administraciones tomen conciencia de esta situación.